El operativo se desarrolló en zona urbana y rural del municipio de Tuluá, exactamente en los corregimientos de Puerto Frazadas, Cocornay y San Rafael. En estos sitios, las unidades policiales y efectivos militares, mediante órdenes de allanamiento despedidas por las autoridades competentes, lograron la captura del cabecilla conocido como alias Ales y 10 de sus colaboradores, entre los que se encuentran alias Paulito, Perrolobo, Mari, Álvaro, Jaime, Julio, Luis, Elkin y así como dos hombres identificados como John Jairo y Fabio Andrés. Estas personas son sindicadas de ser los responsables de atentados terroristas realizados en estas zonas del departamento, en los que se encuentran el bloqueo en diciembre pasado a la vía que comunica de San Rafael a Puerto Frazadas con un camión cargado de explosivos, la instalación y activación de un campo minado en el que fueron asesinados dos soldados, el atentado terrorista a la escuela de Puerto Frazadas en la que resultó herida la personera de Tuluá, la instalación de un vehículo de servicio público con explosivos en el cruce entre los municipios de Ceilán, San Rafael y Puerto Frazadas. Los 11 capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas y homicidio.